Estaba dando una vuelta por el evento y mirad lo que me he encontrado ¿Esto qué es? Voy a intentar dar una vuelta, a ver si no me mato Arriba de esta es que ni me voy a subir porque me da miedo Voy a intentar tirarme de esa de allí Dios Estoy cagado Mirad este pedazo de cajón, voy a intentar hacer un truco ¿No me veis capaz? ¿Que no? ¿Os imagináis? Voy a intentar subir lo más arriba que pueda en esa rampa Estoy aquí y me voy a matar ¿Habéis visto por donde me acabo de tirar con los pies juntos? Pensaba que me mataba Me voy de aquí porque en teoría no puedo ni patinar, son los parroles Así que, ahí, la mochila No puedo ir No puedo ir ¡Ahhh! ¡Dé, coche! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Pues al final Gael ha quedado quinto En el ranking Y Eric tercero Yo no tengo ni idea Enseñaría la medalla pero la ha perdido Así que que le den verdad Que le den a la medalla No, a la medalla no, al ladrón Venga Peña Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Hasta la próxima ¿Están grabando? Sí Di hola Hola Gracias A ti Hola ¿Qué tal? Muchas gracias A vosotros Hasta luego Esto es una toma falsa ¿Está grabando? ¿Aquí no? ¿Ten que no? Sí, así Ahí sí graba, ¿no? Está grabando A ver Sí está grabando Es que ahora He surtit Amo una cara Saludos Saludos Así, ¿no?